El sábado 3 están hoy invitados a feriar, que hacemos el cierre del foro de participación juvenil, en el cual están invitados todos los jóvenes de la provincia, de todos los departamentos de la provincia. Este sí que es un foro muy federal en el cual van a participar todos los jóvenes. Por supuesto, como todos saben, ya se hizo en ciertas regiones del foro, el último fue en Huerta Grande, que fue un éxito total. Y bueno, también los chicos han trabajado con las diferentes problemáticas en las que se llevó a cabo con los moderadores. Así que bueno, va a ser una linda jornada, distinta, en el cual no solo vamos a hacer la presentación de los programas y todas las estadísticas de las problemáticas de juventud que hubo en las distintas regiones del foro, sino que también va a estar nuestro gobernador Juan Schiaretti en la apertura, saludando a todos los jóvenes de la provincia. Y bueno, muchos premios, música en vivo, regalos, juegos, entretenimiento. Lo más importante es que va a haber un filósofo, Darío Zeta, del filósofo del Canal Encuentro, que nos va a hablar un poco del rol de la juventud y de los valores de la juventud en la sociedad. Va a ser una jornada muy linda, con música en vivo. Así que bueno, los esperamos a todos y espero que sea un éxito como los anteriores.